Así es compañeros en estudio, televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el barrio San José Obrero de Barranca Bermeja, en donde hacia las 2 de la madrugada de este jueves 2 de septiembre se presentó un deslizamiento de tierra afectando a unas viviendas de este sector. La comunidad asegura que un muro de contención que está aquí construido debió haber sido finalizado y llevado hasta la última vivienda del sector, sin embargo no se hizo y esto es una problemática de hace años que ha afectado a las viviendas de este lugar. Precisamente en este momento me encuentro con uno de los habitantes que nos va a hablar acerca de esta problemática. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes Uriel. Bueno señor Uriel, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja de qué se trata este problema. Lo que pasa es que nosotros venimos presentando una problemática de hace ya hace años atrás, muchos años atrás, se hicieron un muro de contención que se vio construir hasta el fondo, hasta el fondo del que terminan las últimas casas, un muro de contención. Y resulta y pasa que apenas se finalizó hasta acá, o sea se hizo hasta acá, no se construyó hasta donde debió hacer. Y según, según dicen, no sé porque también, que ese muro aparece ya que está construido hasta el fondo y mira hasta donde está, y mire la problemática que ha pasado acá, mire lo que está ocurriendo y lo que está pasando, que se está viniendo todo eso, todo eso hacia acá, hacia abajo, ya vemos cuatro familias aquí en esta, incluidos niños, mujeres embarazadas y muchas cosas. Y se está presentando esta problemática que cada vez que llueve se presenta eso, se está viniendo a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, cuando quiera ver se va a tapar todas estas casas de por aquí y vamos a ver afectados y en eso. Vale, muchas gracias. Pues la comunidad también asegura que se han enviado durante todos estos años cartas a la Secretaría de Infraestructura para que realicen la finalización de este muro de contención, sin embargo, no han obtenido una respuesta oportuna. Por eso hacen el llamado a las autoridades para que hagan presencia y den una pronta solución a esta problemática. Esto es todo por el momento, compañeros, informó para Enlace Noticias desde el barrio San José Obrero, Yajaira Porras.